Un coche de la policía, una moto de la policía y un señor con gorra y silbato que indica dónde tiene que parar ese vehículo del que primero se baja Julio Zendal, jefe de seguridad. Abran paso, abran hueco, que llegan las estrellas blancas. Cuando todo está listo aparece Iyarra Mendy, Benzema, Gareth Bale y Toni Kroos. Apenas tienen que recorrer 50 metros para llegar a la tienda del Madrid. Pero esos 50 metros son una locura de aficionados. Como lo son los alrededores del escenario donde tiene lugar el acto publicitario. Más de 2.500 personas agolpadas para demostrar que en Marrakech se vive pura pasión blanca. Centenar de móviles, tabletas, todo un despliegue para grabar a sus ídolos, a los que reciben así. Con gente asomada a los balcones, sus casas viven una fiesta. Otros prefieren subirse donde buenamente pueden. Mientras la gran avenida comercial de Marrakech está paralizada por la locura que provoca el Madrid allá por donde va. Con aficionados de todas las edades y con un futbolista aclamado por encima del resto. Parecen los aledaños del Bernabéu viendo tanta bufanda blanca. Eso sí, cordones de seguridad ponen un poco de orden y rodean al gentío. Algún aficionado de San Lorenzo recuerda que ellos también juegan mañana. Pero lo que se vivió aquí fue una fiesta blanca. Gracias.